¡Fuera, Tuca! Seguro la navidad ¡Joo, me voy a vacacionar! ¿Qué pasó, Tuca? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó, vecino? ¡Buenos días! Naturalmente me voy de vacaciones ¿Pero por qué? ¿Si el torneo todavía no se acaba? Bueno, para ti sí ¡Cállate, cagajo! ¡No soy de buen humor! Definitivamente decidimos quedar ¡Fuera, Tuca! ¡Fuera! ¡Cállate, no! Decidimos tomar pretemporada prematura para llegar mejor próximo torneo Digo que vas a salir fuera del país Estamos analizando a qué playa vamos a ir para hacer pretemporada En eso andamos vecino Veo que llevas al equipo, qué bien Al equipo, ¿a qué te refieres? Digo, por las maletas Ay, qué gritas, oye Tranquilo, a ver, ya, ya Me estás escupiendo, ya, tranquilo Te me vas a marear, ya, porque estás tan enojado Mi vecino está Pues cuántas veces te he dicho que no te juntes con el vecino Nomás te pega los piojos ¿Qué cagajo? ¿Qué piojo? ¿Qué quedamos? Nada piojo, águila, América en esta casa Bueno, Carlos Salcedo El titán ¿Ahora qué quieres? Tú y Nahuel se pueden ir mucho a la... A la playa con familias Sí, pero cuando regresen Vamos a cepillar a medio mundo ¿Queda claro? Adiós, titán Toma, mi amor ¿Y esto para qué es? Para que se la des a Salcedo A ver si aprende a barrer ¡Ay, ay! ¡Ay, le vas a salir! ¡Ey, tranquilo! ¡Ey, ya estás grande y te puede dar algo! Ya, vámonos, antes de que se echen a perder mis vacaciones Anticipadas, mi amor, anticipadas ¿Anticipadas? ¡La apuesta de mi compadre que no puede ganar América! ¡Y ahora me lo tengo que llevar de vacaciones, cagajo! Oiga, compadre ¿Y vamos a ir los cuatro? ¡Cagajo, deja de estar jodiendo y te dejo aquí! Ahora resulta para decir que Tigres no es un equipo grande ¡Mira tú acá! Ya salió la nueva playera de Tigres Pero solo hay talla chica ¡Cagajo!